Federico Gutiérrez ratificó su denuncia contra Petro. Los detalles. El alcalde Medellín solicitó una investigación sobre DailyCop y criptomonedas, insistiendo en la necesidad de transparencia en el proceso electoral. En una audiencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, elevó sus acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que la financiación de su campaña presidencial en 2022 involucra irregularidades que deben ser investigadas a fondo para salvaguardar la democracia y la legalidad del proceso electoral. Gutiérrez, al comparecer ante la Comisión, reafirmó su posición sobre las presuntas violaciones a los toques financieros de la campaña de Petro y presentó nuevas pruebas que respaldan sus denuncias. Además, solicitó explícitamente que se investigue el papel de DailyCop y las posibles conexiones con lavado de activos a través de criptomonedas. En sus palabras, el alcalde expresó, vengo a esta diligencia el día de hoy a ratificar esas denuncias que son de pleno conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación, pero también ampliar denuncias que tenía la posibilidad de esta diligencia de la Comisión de Acusaciones, y hemos ampliado denuncias. Gutiérrez también manifestó su preocupación por posibles represalias por parte del gobierno de Petro, aunque aclaró que su participación en la audiencia no ve en calidad de alcalde, sino como un ciudadano interesado en la transparencia y la legalidad de los procesos electorales. En cuanto a las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la posible entrada de dineros irregulares en la campaña de Petro, Gutiérrez pidió que se profundice en estas afirmaciones, subrayando la importancia de una investigación exhaustiva para esclarecer cualquier irregularidad. Además, mencionó la importancia de investigar a Daily Code y posibles temas de lavado de activos relacionados con la campaña. Su intervención apuntó a la seriedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer cualquier irregularidad en el proceso electoral. En cuanto a posibles represalias, Gutiérrez expresó su preocupación por la democracia y el respeto institucional, subrayando que espera que no haya consecuencias negativas para Medellín debido a sus deliciosas. La posición de Gutiérrez se suma a las investigaciones en curso en la comisión de acusación, donde otros actores también han expresado su preocupación por la transparencia y legalidad en el proceso electoral.